Decomizan armas de alto calibre a la pandilla MS-13 en San Juan o Pico Entre el armamento incautado por la PNS a la pandilla MS-13 en San Juan o Pico, la Libertad se encuentra un lanza granadas, 10 fusiles de diverso calibre y 4 granadas M79 Quédate atento, a continuación te mostramos los materiales, pero antes de invitarle a like, suscríbete activando la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video Esto es Alfa Producciones para el Mundo, dándote toda la información del presidente Nayib Bukele Ahora sí, comencemos Este 11 de octubre, la Policía Nacional Civil decomizó armas de alto calibre al programa Libertad de la pandilla MS-13 luego de identificar una caleta con el armamento de la clica Locos Salvatruchos en el municipio de San Juan o Pico, Departamento, La Libertad En ese sentido, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, indicó en su cuenta de Twitter que entre el armamento decomisado de la MS-13 se encuentran 10 fusiles de diverso calibre, cuatro granadas M79, un lanzagranadas, una pistola, municiones y un chaleco portacargadores Seguimos desmantelando a las estructuras criminales, estas armas que tenían como fin cometer algún daño contra los salvadoreños o incluso contra nuestras fuerzas del orden ya no estarán más en las manos de estos terroristas, destacó el ministro Villatoro en su cuenta de Twitter El gobierno del presidente Nayib Bukele continúa implementando estrategias en materia de seguridad que han permitido que El Salvador registre 211 días sin muertes violentas en todo el territorio salvadoreño desde que el mandatario asumió su cargo en 2019 Además, el presidente Bukele reitera que no van a retroceder en la guerra contra pandillas El mandatario recalcó que los pandilleros son organizaciones terroristas internacionales y dejó en claro que no descansarán hasta eliminar su existencia El presidente de la República, Nayib Bukele, manifestó a través de su cuenta de Twitter que las estructuras criminales de la MS-13 y el Barrio 18 no son grupos de delincuentes comunes Son organizaciones terroristas internacionales Señaló Que les quede claro A todos Que no vamos a retroceder hasta eliminar su existencia en nuestro país Remarcó el mandatario durante su publicación Estas declaraciones o comentarios del presidente Bukele se dieron a raíz del duro golpe gestado al programa Libertad de la MS-13 ubicando una caleta con armas de la clica o picos locos albatruchos En San Juan Opico, esto por parte de los elementos de seguridad En el lugar desmanteló un campamento de terroristas donde se encontraron 10 fusiles de diverso calibre 4 granadas M-79, un lanzagranadas, una pistola, 10 cargadores para fusil, municiones y un chaleco portacargadores En otras noticias, gestión del presidente Nayib Bukele registra 212 días con cero homicidios Las fuerzas de seguridad pública han dado captura a 54.518 de estos terroristas hasta la fecha La estrategia de seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele sigue sumando cifras históricas en el combate contra la criminalidad Y en lo que va de su gestión alcanza 212 días sin homicidios El jefe de estado destacó que pese a la emergencia generada por el paso de la tormenta tropical Julia En la que estuvieron empeñadas las fuerzas de seguridad El país sigue adelante con la exitosa estrategia de seguridad que sumó otro día sin homicidios a nivel nacional Un día trágico para nuestro país, pero al menos no se sumaron homicidios a la tragedia, gracias a Dios Afirmó el presidente Nayib Bukele al destacar que el lunes 10 de octubre no hubo asesinatos en el país El gobierno mantiene en ejecución la guerra contra pandillas dentro de las medidas implementadas en el Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción Con el único fin de desarticular a esos grupos terroristas Dentro del régimen de excepción, que lleva en ejecución más de 6 meses por parte de las fuerzas de seguridad Se han registrado 113 días sin homicidios y en lo que va de este mes son 6 Desde que el gobierno del presidente Nayib Bukele declaró la guerra contra pandillas Sus fuerzas de seguridad han dado captura a 54.518 de estos terroristas Entre los que se encuentran más de 722 cabecillas Y se han desmantelado más de 190 campamentos clandestinos de estos grupos instalados en la zona rural del país En un intento por escapar de la justicia La efectividad de los planes de seguridad del gobierno ha llevado tranquilidad a las calles, a las zonas turísticas y a las comunidades del país Reduciendo los indicadores de extorsiones y otros delitos de alto impacto Los salvadoreños han demostrado que aprueban las medidas de seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele Y que esperan que puedan seguir para evitar que esos pandilleros terroristas regresen a las calles a causar dolor y muerte Gracias Nelson, iniciamos hablando de temas de seguridad Y es que las fuerzas de seguridad han informado que en las últimas horas se han desarticulado a diversas estructuras terroristas Se trata de un grupo de pandilleros que pretendían huir hacia Guatemala Pero fueron interceptados por las autoridades y nunca más volverán a delincir El trabajo en conjunto de la Policía Nacional Civil y las fuerzas de seguridad siguen dando excelentes resultados Un grupo de pandilleros pretendían huir hacia Guatemala cuando fueron interceptados por agentes de la Policía Nacional Civil Los sujetos son En el procedimiento se les incautó dos armas de fuego, seis teléfonos celulares, 1200 en efectivo y un vehículo Las autoridades de seguridad señalan que la guerra contra las pandillas no termina hasta poner tras las rejas al último terrorista Nora Moreno, Noticiero El Salvador Y también la Fiscalía General de la República trabaja a diario para llevar más pandilleros capturados bajo el régimen de excepción a las cárceles para que paguen por los delitos cometidos En Santa Ana, Sonzonate y Aguachapán, el Ministerio Público Fiscal informó que 94 pandilleros seguirán en prisión mientras el proceso sigue en su contra, ya que están siendo juzgados por cometer diversos delitos en el occidente del país Mientras que en San Salvador, la Fiscalía ha solicitado prisión preventiva para 44 pandilleros de la MS-13 y Barrio 18 por estar acusados de cometer diversos delitos en los municipios de Sollapango, Ilopango y San Martín Los imputados están siendo procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de drogas y lesiones quienes podrían pagar penas de entre 20 a 40 años de cárcel El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó de un nuevo golpe a las estructuras criminales en función de la guerra contra las pandillas A través de sus redes sociales, el funcionario destacó lo siguiente y lo tenemos en pantalla Ya lo dijimos, esta guerra se termina hasta eliminar la última célula terrorista Nuestra Policía Nacional Civil asestó un duro golpe al programa Libertad de la MS-13 ubicando una caleta con armas de la clica O Picos Locos Salvatruchos en San Juan O Pico En otra publicación, el titular de la cartera de Estado de Seguridad amplió en torno al caso En el lugar se encontró 10 fusiles de diverso calibre, 4 granadas M79, 1 lanzagranadas, 1 pistola, 10 cargadores para fusiles, municiones, un chaleco portacargadores Concluyendo de la siguiente manera Y a este hallazgo al que hizo referencia el ministro de Justicia y Seguridad También reaccionó el presidente de la República, Nayib Bukele A través de sus redes sociales, el mandatario retomó la publicación del titular de seguridad y señaló La MS-13 y el barrio 18 no son grupos de delincuentes comunes Son organizaciones terroristas internacionales Que les quede claro a todos que no vamos a retroceder hasta eliminar su existencia en nuestro país Seguimos Y revisamos ahora las cifras de homicidios Y es que la corporación policial a través de su cuenta de Twitter publicó lo siguiente Finalizamos el martes 11 de octubre con cero homicidios en el país Esta información acompañada de las estadísticas que suele publicar la PNC Para dar a conocer estas cifras tan importantes Y hoy decimos que el martes 11 de octubre es un día más que se suma con cero homicidios Y también le informamos que producto del trabajo de la Fiscalía General de la República En estrecha vinculación con las fuerzas de seguridad No existe espacio para la impunidad en el combate al delito del narcotráfico La institución por parte del Ministerio Público informó a través de sus redes sociales Juan Alfredo Amaya Pineda continuarán en prisión provisional durante la siguiente etapa del proceso penal Tras demostrarse en la audiencia de este día que en su casa escondía paquetes de cocaína Valorado en más de 980 mil dólares Y en una nueva publicación la Fiscalía recordó los detalles del caso Amaya Pineda fue capturado la semana pasada en la colonia Santa Clara en Cojutepeque Y al inspeccionar su vivienda se encontraron 39 kilos de cocaína Con un valor comercial de 980 mil 460 dólares Si llegaste hasta aquí te damos las gracias por quedarte hasta el final Nos encantaría que sigas mirando nuestros próximos contenidos No olvides darle like, suscríbete, activando la campanita Nos despedimos y nos encontramos en un próximo video ¡Gracias por ver el video! Gracias.